¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es un niño! ¡Por favor! ¡No te lo puedes llevar! ¡Mamí! ¡Mamá! 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 Estefano, se está llevando a mi hijo Por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme Estefano 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 Se llevaron. Se lo llevaron de nuestro téfano. ¡No! Y se lo han dado en adopción a una pareja homosexual. ¡Sí, no! ¡No vas a ver! ¡No, no! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡No, no! ¡Estefano, no! ¡Es un niño! ¡Estefano, amor! ¿Cómo puedes hacernos esto? ¡Es un niño, amor! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Estefano, amor! ¡Estefano! ¡Ay, hija! Cuando nos llamaste, no podíamos creerlo. Es que lo he intentado todo, mamá. Todo. Pero sigue con el palabreo de que Fernando ha cometido crímenes de discriminación. Crímenes de odio, dicen. Están abusando del poder político que nosotros, los votantes, le hemos dado. Esto es un plan maquiavélico contra nuestros hijos, ¿lo entienden? Tenemos que tener fe y confianza en Dios. Entonces, esto no es justo. Es la dictadura de una mente perversa. Están atentando contra nuestra libertad, contra nuestro futuro, contra lo natural. Están atentando contra Dios. Y eso no puede triunfar. ¿Qué vamos a hacer, amor? El chiquis me iba a decir a mí que esto se iba a debatir algún día. Ahora resulta que la locura es progreso. Que los trastornos son una opción. O sea, el mundo está a través. ¿Sabes? Si yo me despierto sintiendo que una mariposa, soy una mariposa. Y si de noche me siento como una mujer, soy una mujer. Y nadie puede decirme lo contrario, ni discutirme porque termina preso. El niño debe nacer con una identidad firme. Lo único que quieren es echar a perder nuestra nación. Tenemos que defender el futuro de nuestra descendencia. Tranquila, hijita, tranquila. Todo va a salir bien. Es que mamá me dijeron que nosotros, los padres, no tenemos derechos sobre nuestros hijos en su educación sexual. Y que el gobierno tiene la rectoría de su educación. Tranquila, mamá. Tranquila. Por mis años de viejo, tengo bien claro que la libertad sin moral es libertinaje y opresión. Pero la verdad siempre te enfadará. No, amor. ¿Cómo está? Te he extrañado mucho. Ya sé, yo también tengo miedo, mucho miedo. Pero tranquilo, ¿sí? Tú vas a estar bien como antes. Mi hijita de la vecina la sacó escondidas Mira la curiosidad Mira el link a donde conoce Y encima los han repartido por todo el colegio Sin pedir autorización a los padres A nosotros mis padres Cada vez vienen más padres de familia Acusados Por el mismo cuento Y sigue agregando rotundamente que no existe tal ideología Pero nosotros nos hemos organizado con algunos padres Para salir a marchar a las calles Contra esa absurda ley ¿Acaso es necesario enseñarle todas esas cosas a los mismos? No Si yo como adulto adquiere mi vida Así pues que hagan lo que quieran Pero con mi hijo no Con mi hijo no No, no Estefano 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 ven Estefano 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 hijo Estefano 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 ¡No! ¡No me he terminado! ¡No me he terminado! ¡No me he terminado! ¡No me he terminado! El mundo es llevado hacia una extinción y un rompimiento de las leyes naturales. como estrategia de colonización a las naciones. ¿Vamos a esperar vivir lo que muchos países ya están viviendo con esta dictadura ideológica? Nosotros somos los protagonistas de esta historia, y el final dependerá de lo que hagamos hoy. Es el momento de fortalecer los fundamentos para el futuro de nuestras generaciones. Comprometámonos a defender a nuestros hijos y a nuestras familias. Unidos, defendamos el diseño original. Este viernes 24 de mayo, Marcha Nacional. Con mis hijos, no te metas.